¡Suscríbete al canal! Un saludo sin llanto, una vocación inscrita en la frente, un aura brillante y un pelo muy suave, una hermana menos mona y un padre superable, un abuelo que haya hecho fortuna en Cuba, una casa en el campo que gire con el sol. Y os deseo el hambre de vida que se fue con la escuela. El osito que tu madre eliminó por su cuenta. Y una estrella que cumpla un deseo olvidado desde un verano remoto en el campo de fútbol. Y os deseo una oportunidad y un compañero haber tocado fondo alguna vez. Que tu leyenda diga que alzaste el vuelo. Todo para todos Todo para todos Contadme a mí Todo para todos Todo para todos Todo para todos Todo para todos Contadme a mí Y que tus zapatos no den mucha pena Y os deseo una colleja tiempo De un ángel caído De un ángel caído que te cuida de cerca Llamadas perdidas de familia muerta La mirada de un torero ante esta vida desierta El orgullo extirpado en formol enlatado Y en paz Dejar este mundo siguiendo tu pista Y os deseo un periódico abierto en las manos Que las malas noticias escapen volando Y una hoja en blanco Y una hoja en blanco que llenas cada día De mil lugares distintos Siguiendo tu pista Y os deseo una oportunidad Un compañero haber tocado fondo alguna vez Que tu leyenda diga que alzaste el vuelo Y... Todo para todos Todo para todos Todo para todos Contadme a mi ¡Todo para todos, todo para todos, todo para todos, todo para todos, contadme a mí! ¡Todo para todos, todo para todos, todo para todos, todo para todos, contadme a mí! ¡Todo para todos, todo para todos, todo para todos, todo para todos, contadme a mí! ¡Ah! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!